Dos, 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 dos cardañas para ti Comidas que no te sirven, te quiero y adoro mi vida Ponde toda su atención, tu corazón y el mío Dos, 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 dos cardañas para ti Que será todo el calor, todo el calor de un beso De esos besos que te dije que mamá Te guardarás en el calor de otro bebé A tu lado vivirán Y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta que delante, y hasta que delante te dirán Te quiero Pero si una tarde se larga de mirar De mi amor se muerde De mi amor, de mi amor, de mi amor Que tu amor se ha terminado porque existe De mi amor, de mi amor, de mi amor Que tu amor, de mi amor, de mi amor Mi amor Tu amor Amén. 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 Amén.